El productor Luis De Llano denunció presuntas irregularidades durante el caso jurídico al que llegó luego de una denuncia de Sasha Sokol por una relación entre los dos que ocurrió cuando ella era una menor de edad. En un comunicado, De Llano asegura que agotará medios de impugnación a los que tiene derechos sobre la resolución en contra de sus intereses. Luis hace hincapié en que hubo violaciones, irregularidades e ilegalidades presentadas durante el proceso, sobre las cuales presume que no había comentado, por lo que el caso, de acuerdo con el productor, procederá. Un día antes, Sasha Sokol difundió un comunicado asegurando que se había ratificado la sentencia civil contra Luis De Llano, asegurando que no solo se había rechazado la apelación, sino que también se habían ampliado los efectos de su condena. Luis De Llano emitió su comunicado como una respuesta en la que expresa lo que me reclama en dichos medios no corresponde a lo demandado en el juicio. El productor alega que el delito del que lo culpan debió haber prescrito, pues asegura que no ha cometido alguno de los que el Código Penal Federal considera que no caducarán para llevar a cabo un juicio. El 27 de septiembre, la cantante y actriz Sasha Sokol difundió un comunicado donde aseguraba que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia previamente dictada en contra de Luis De Llano. Sokol asimismo anticipó que Luis De Llano podría seguir usando recursos legales en lo que calificó como aplazar el cumplimiento de su condena. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.